Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo dentro del proyecto de FPMA Digital. Seguimos dentro de la unidad didáctica número 2, que trata sobre técnicas de tinción y observación de microorganismos. La semana pasada vimos la tinción de GRAN, en esta ocasión vamos a ver la tinción de esporas dentro del resultado de aprendizaje número 2. Bien, los objetivos didácticos para esta práctica son conocer el fundamento de la tinción de esporas, aprender a realizar la tinción, que es bastante distinta a la tinción de GRAN, conocer y respetar las medidas de seguridad, como no podría ser de otra manera. Vale, he empezado con un poquito de teoría, hay algunas especies de interés clínico como pueden ser Bacillus y Clostridium, que son bacterias GRAN positivas, que cuando se ven sometidas a privación de nutrientes, privación de agua, un estrés ambiental, digamos, sufren un proceso conocido como esporulación. ¿Qué es la esporulación? Pues la formación de la espora. Esta espora, esta endospora, a mí se suele llamar, a la espora bacteriana se le suele llamar endospora, ¿vale? A veces si hablamos de esporas podemos hablar también de esporas de plantas o esporas de hongos, por lo tanto vamos a intentar llamar a la espora bacteriana endospora. Esta endospora es una forma de resistencia, una forma de resistencia, se dice que es una forma de resistencia criptobiótica, porque está inactiva, hasta que no mejora las condiciones ambientales, no se activa y no vuelve a formar esa célula vegetativa que es la bacteria, ¿de acuerdo? Bien, pues esta forma de resistencia es capaz de resistir radiación, desecación, actividad lisoenzimática, calor, desinfectantes, es capaz de aguantar mucho estrés ambiental, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué estructura tiene? Pues tiene un protoplasto o núcleo en su interior. Este protoplasto pues presenta el cromosoma bacteriano. Este cromosoma bacteriano está acomplejado por unas proteínas que se denominan proteínas pequeñas ácidos solubles que estabilizan y acomplejan el cromosoma bacteriano dándole estabilidad. También presenta ácido dipicolínico. Este ácido dipicolínico se conjuga con el calcio y da dipicolinato cálcico. Este dipicolinato cálcico genera la matriz en la que está embebida el protoplasto. Bien, ¿qué más encontramos? Pues encontramos ribosomas y encontramos también la membrana plasmática interna, digamos, ¿de acuerdo? Esa bica pelipídica. Después ya encontramos la pared de la espora, ¿de acuerdo? La pared de la espora sería este que hay aquí más exterior en azul. Esta pared de la espora está formada por peptidoglicano, muy similar, muy similar al peptidoglicano a la moreína normal, digamos, de las bacterias gran positivas o gran negativas. De hecho, esta pared de la endospora será la futura pared bacteriana de la forma vegetativa. Bien, luego ya encontramos esta forma más gruesa, que es el córtex, ¿vale? Corteza o córtex, que ya es de un peptidoglicano especial. Es de un peptidoglicano muy modificado, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en cuáles son las modificaciones químicas que presenta, pero sí que es un peptidoglicano más distinto. Por último, tenemos las cubiertas, una cubierta interior, cubierta exterior, y estas cubiertas son las que le dan resistencia a la endospora. Presentan muchos puentes de sulfuro, son químicamente muy estable, y le dan una gran estabilidad y una gran resistencia a la endospora. Y por último, encontramos el exosporio. El exosporio es una estructura que no es una estructura universal, no está en todas las bacterias, en todas las bacterias que forman endosporas, pero algunas sí que la poseen y le dan también resistencia. Lo anterior era un dibujo, ahora vamos a ver un poquito cómo vemos esto al microscopio electrónico de transmisión. Esto no es microscopio óptico, aquí vemos por ejemplo una célula vegetativa de un tamaño normal, y ya sí que vemos aquí dentro de algunas células vegetativas, por ejemplo aquí, esa endospora, ¿de acuerdo? La endospora se forma dentro de la bacteria y queda inactiva dentro del cuerpo vegetativo hasta que las condiciones ambientales mejoren. Si hiciéramos un zoom, pues veríamos, pues aquí tenemos ese coreo protoplasto, luego tendríamos las cubiertas más exterior, bueno, sí, el protoplasto, luego el córtex y más exterior las cubiertas, perdón, las cubiertas dando resistencia. Aquí como veis no aparece el exosporio porque no está esta imagen que es de Bacillus cereus, pues Bacillus cereus no presenta exosporio. Vale, así no lo vamos a ver al microscopio óptico, ahora veremos más adelante cómo se ve la endospora al microscopio óptico con la tinción de esporas. Bien, he puesto esta diapositiva para que veáis un pequeño esquema de cómo se forma esa endospora, la esporulación, ¿no? Siempre se suele dividir este proceso en siete etapas. La primera etapa es replicar el ADN, ¿de acuerdo? Tenemos una célula que se ha dado cuenta que va a morir porque las condiciones ambientales son muy adversas, entonces comienza dividiéndose el ADN, ¿vale? El ADN, en la primera etapa el ADN se divide, el cromosoma bacteriano, que es un cromosoma bacteriano circular, se divide y se genera en el segundo paso este excepto, este excepto que va a dividir la célula madre de la célula hija. Bien, la célula madre va a sacrificarse, va a morir por generar esa espora donde está, digamos, toda la información genética para dar lugar a una nueva célula cuando las condiciones ambientales mejoren. De acuerdo, en el paso tres, por lo tanto, la célula madre comienza a rodear a la célula hija y se forma la preespora, ¿vale? Ya en el paso cuatro, la célula madre se produce una desnaturalización de su ADN y deja de estar activa y rodeando a esta preespora se empiezan a generar más capas. En este caso se genera el córtex, ¿de acuerdo? Que es ese peptido glicano muy modificado, ¿de acuerdo? Muy modificado. Luego se empiezan a generar en el paso número cinco las cubiertas, ¿vale? Una cubierta interna, una cubierta externa y por último se genera el exosporium, ¿vale? Este exosporio, que algunas bacterias lo tienen y otro no, es el último paso y en verdad el último paso sería esta liberación, ¿no? El release de la espora al medio exterior, ¿de acuerdo? Veremos en las imágenes que a veces esta liberación se produce y a veces no se produce, a veces queda aquí, la vemos dentro del cuerpo vegetativo y a veces la vemos fuera del cuerpo vegetativo, ¿vale? Vale, ¿cómo es la tensión de esporas? Pues la podemos dividir en cuatro etapas, ¿vale? Vamos a utilizar la primera etapa, verde malaquita. El verde malaquita es un colorante que se une con mucha intensidad a las bacterias, ¿vale? Se une con intensidad. Veis que se colorean tanto esporas en verde como el cuerpo vegetativo, también en verde. En este caso vamos a hacer una fijación con calor a la llama caliente para que este verde malaquita penetre dentro de las esporas, ¿de acuerdo? Es un colorante que se une fácilmente a las bacterias, pero igual que se une fácilmente, se decolora fácilmente. Entonces, con este calor vamos a conseguir que el verde malaquita penetre hasta el fondo de la espora, penetre hasta, digamos, el protoplasto, se colore toda la endospora. Luego vamos a aplicar una decoloración, generalmente con alcohol del 96. Esa decoloración va a hacer que las bacterias pierdan el verde malaquita que se ha unido anteriormente a la pared bacteriana. Y vamos a utilizar una tinción de contraste y esta tinción de contraste se va a unir al cuerpo vegetativo de las bacterias. Sí, las esporas van a estar teñidas de verde, no se van a teñir con safranina, que es el colorante de contraste, pero el cuerpo vegetativo sí. Como resultado, ¿qué obtenemos? Pues imágenes de este tipo, en el que vemos el cuerpo vegetativo coloreado de un color rojizo, safranina, y la endospora en el interior. Veis que hay endosporas que están como dentro del cuerpo vegetativo y otras que están libres. Aquí esta está libre, esta está libre también, esta de aquí, ¿vale? Bien. Hay una clasificación de la localización de la endospora dentro del cuerpo vegetativo que a veces es identificativo de la especie bacteriana, ¿de acuerdo? Podemos distinguir una especie de la otra en función de la localización de la espora. Por ejemplo, en función de la posición podemos tener endosporas centrales, subterminales o terminales. Luego, esa espora puede ser esférica, si es redondita, ¿no? O más elíptica, si tiene forma de elipse. Y luego la endospora puede ser deformante, como la que hay aquí abajo, en la que se genera un abultamiento, o no deformante, si no deforma la pared bacteriana de la pared de la bacteria. Entonces, si afinamos un poco la vista en esta imagen, tenemos una bacteria deformante, elíptica y subterminal, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos también. Es una espora elíptica, no es circular, no es redondita. Es subterminal porque queda todavía un hueco en la forma vegetativa de la bacteria. Y es deformante porque yo veo cómo, fijaos aquí, cómo la espora excede la pared bacteriana, los límites de la pared bacteriana, ¿vale? Bien, pues hasta aquí un poco la introducción teórica. Vamos a ver cómo se realiza esa tensión de esporas. Empezaremos esta práctica realizando dos frotis de dos muestras diferentes. Para ello, comenzaremos rotulando los portaobjetos con el nombre de la muestra y la fecha. A continuación, realizamos los frotis siguiendo la misma metodología que en la tensión de Gram. Para ello, añado una pequeña gota de agua en cada portaobjetos. Antes de tomar las muestras, necesito encender el mechero Bunsen para trabajar en condiciones de esterilidad. Ahora ya puedo abrir las placas y tomar una colonia o parte de ella para realizar la extensión. Gracias. Una vez extendida la muestra, la fijaré a la llama con ayuda de unas pinzas de madera, siempre con cuidado de no sobrecalentar la preparación. De idéntica manera, preparo el segundo frotis, siempre flameando la llama entre muestras para evitar la contaminación cruzada. Gracias. Gracias. Una vez fijadas las dos muestras, apago el mechero y reviso las preparaciones para continuar con la tinción. Durante esta técnica, es imprescindible el uso de gafas de protección. Colocamos las barras paralelas sobre la pileta. Depositamos los dos frotis encima de las barras paralelas. Disponemos de los colorantes de tinción, el alcohol comercial de 96 grados y pipetas pastores limpias. También debemos preparar una torunda de algodón que engarzaremos en unas pinzas metálicas para crisoles. Para ello debemos presionar el extremo de las pinzas para así movilizar la torunda de algodón. Una vez preparado todo el material, comenzamos añadiendo verde malaquita al 5% sobre ambas preparaciones, hasta completar la superficie de los dos portaobjetos. Una vez cubiertos de colorante, impregnamos la torunda de algodón en alcohol, evitando que gote, y la encendemos con el mechero. En este momento comenzaremos a calentar las preparaciones lentamente durante 5 minutos. Debemos calentar las preparaciones hasta observar emisión de vapores, pero nunca permitiendo que el colorante entre en ebullición. Si fuera necesario, debemos aportar más colorante si la preparación se secara. Correcto. Correcto. Una vez se ha consumido el alcohol, apagamos la turunda bajo el agua del grifo. Una vez hemos desechado la turunda de algodón, lavamos con abundante agua destilada arrastrando los restos de colorante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Transcurrido este tiempo, lavamos con abundante agua destilada arrastrando los restos de safranina. Por último, dejamos secar al aire y llevamos al microscopio para observar con el objetivo de inmersión. Una vez hemos enfocado con el objetivo de 100, podemos observar la morfología de las bacterias, así como su agrupación, observando bacílops cortos teñidos con el colorante de safranina. No se aprecian esporas de color verde malaquita, por lo que esta preparación sería negativa a la tinción de esporas. En esta segunda preparación podemos observar multitud de esporas de color verde malaquita, a su vez que bacterias coloreadas del color sonrosado de la safranina. Observamos multitud de esporas fuera del cuerpo vegetativo de la bacteria, así como bacilos teñidos por la safranina. Se aprecian multitud de esporas debido a que se trataba de un cultivo envejecido, por lo cual no quedaban formas activas de la bacteria, sino que mayoritariamente la población había entrado en esporulación formando multitud de endosporas. Sin embargo, podemos apreciar tanto bacterias de color rojizo como las esporas de color verde, por lo que este cultivo sería positivo para la tinción de esporas. Bueno, ya hemos visto cómo se realiza la tinción de esporas, ya hemos visto estos resultados, vamos a repasar ahora un poquito las normas de seguridad. Vale, el tiempo de fijación con calor es importante para que el verde malaquita penetre en la endospora. Os recuerdo que es una forma de resistencia, que tiene unas capas muy impermeables y que necesitamos ese calor para que el verde malaquita penetre dentro de la endospora, ¿vale? Así que respetamos el tiempo de unos 5 minutos consiguiendo esa emisión de vapores, ¿vale? Ya que se trabajará con colorantes calientes, pues es importante utilizar las gafas de protección. A veces si el portaobjetos tiene una pequeña grieta, al calentarlo puede reventar, puede explotar y salpicar colorante caliente a las manos, a la cara. Ahora, es importante las gafas de protección, ¿vale? Se deben destremar las precauciones al mananijar el hisopo con alcohol ardiente, no alejándose de la zona de la pileta. Siempre trabajamos cerca de la pileta que tenemos el grifo con el agua. Vale, cuando el hisopo se haya consumido, cuando el alcohol del hisopo, mejor dicho, se haya consumido, debemos de apagar el hisopo bajo el grifo, porque entonces ya no va a arder el alcohol, sino que va a arder el algodón. Entonces, el algodón al arder va a producir mucho humo, una llama naranja ineficaz que no va a calentar bien la preparación y, por lo tanto, hay que apagarlo. Si esto ocurre, mientras estamos haciendo la tinción y no hemos llegado a los 5 minutos, pues bueno, soluciones, pues hacer un hisopo de algodón más grande, tener preparados varios hisopos para continuar calentando la preparación y que el verde malaquita siga penetrando en la preparación, en dos poras, o bien podemos utilizar lana de fibra de vidrio. Lana de fibra de vidrio, como es vidrio, el vidrio no arde, pues cuando se consume un alcohol puedo volver a mojar el hisopo en el alcohol y volver a prenderle fuego y seguir calentando la preparación. Es una buena solución, la fibra de vidrio, para hacer esta técnica. Vale, más cosas. Debemos respetar las normas de seguridad vistas en la práctica 1, en la que vimos el manejo del mechero Bunsen. Para visualizar la preparación del microscopio debemos seguir los pasos que ya hemos descrito en el anterior vídeo de la tinción de Gram. Los residuos de colorante generados se deben almacenar como residuos químicos de clase 5, es decir, en envases o contenedores específicos, identificados o etiquetados como mezcla reactivos, tinción de bizconclin. La tinción de bizconclin es el nombre formal de la tinción de esporas, de endosporas. Y por último, esta preparación fijada y teñida se puede recoger como residuos de clase 3, que son biosanitarios, cortantes y punzantes, o en contenedores generales para vidrio si no tenemos este contenedor en nuestro laboratorio de cortantes y punzantes. Pues aquí os dejo la bibliografía que hemos utilizado para este vídeo, un poco las fuentes de imágenes que hemos utilizado, que son bastantes, todas con licencia Creative Commons. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, esta práctica y que hayas aprendido y que os sirva para vuestro trabajo como técnico de laboratorio. Me despido, un saludo y hasta la próxima.